La Federación Nacional de Departamentos en nombre de los 32 gobernadores del país le solicitó hoy al Gobierno Nacional para que hiciera parte de la Junta Directiva del Fondo Colombia en Paz órgano en el cual se priorizarán las inversiones para la paz bajo las directrices del Consejo Interinstitucional del Postconflicto. Este es un informe de Jair Díaz de nuestro canal aliado de noticias RPTV. Durante el Foro Comercio e Inversiones Sostenibles entre Colombia y la Unión Europea oportunidades de negocio en el marco de paz organizado por la Unión Europea en Bogotá la Federación Nacional de Departamentos le solicitó al Gobierno Nacional a ser parte de la Junta Directiva del Fondo Colombia en Paz. Básicamente los gobernadores hacen parte fundamental de toda la construcción de la paz territorial pero construir paz territorial sin poder tomar decisiones de tipo económico, financiero de cómo se va a invertir este recurso en el territorio es imposible. De modo que hoy lo que piden los gobernadores es existe un fondo Colombia en Paz que va a agrupar toda la inversión de cooperación internacional y del gobierno para hacer el postconflicto. De modo que queremos que los gobernadores tengan un asiento en ese fondo Colombia en Paz que básicamente está dirigido por el Consejo Interinstitucional para el Postconflicto. La idea es que allí puedan hacer de manera presencial los gobernadores entregar sus opiniones y ayudar a distribuir esta inversión a lo largo y ancho del territorio. La FEDepartamentos insistió en que la paz es territorial y que la implementación del postconflicto debe pasar por los departamentos. Asimismo realiza importantes convenios con la Unión Europea con el fin de promover la inversión extranjera a través de cadenas de valor agroindustrial. También tenemos un programa que estamos desarrollando con la Federación de Departamentos también con la Federación de Municipios. Estamos generando a través del Fondo Fiduciario que la Unión Europea ha puesto de pie para la paz en Colombia un conjunto de proyectos que estamos elaborando en este momento con el gobierno nacional. Cuatro de esos proyectos se lanzarán muy en breve en Meta, en Chocó, en Valle del Cauca y en el Cauca. Estos cuatro están listos ya para avanzar en un total de cerca de 13 millones de euros. La Unión Europea y la Federación Nacional de Departamentos trabajan en el desarrollo de agendas conjuntas con los gobernadores del país para incentivar la inversión europea y articular proyectos de postconflicto en los departamentos.